Ya me encuentro en la etapa final, a unos días de tener a la niña en los brazos. Ya veo que me ha bajado un poco, aunque está todavía redondita como una pelotica. Estoy haciendo un picadillito de rey. Bueno, ahora me voy a consentir. Con dos piecitos, adiciono la sal. Me encuentro arreglándome porque ya falta poquito para ir para el hospital. Y quiero arreglarme los pies, las manos. Ya me arreglé el cabello ahora mismo. Así me quedó. Lo voy a llevar así arregladito. Me ha crecido cantidad. Y al agua, para arreglarme los pies, voy a ponerle esta sal que me la dio mi mamá y me dijo que estaban buenísimas. Dice que tiene melatonina. Sleeper para dormir. Yo no me puedo dormir ahora. Porque yo tengo que hacer cantidad de cosas y me tengo que arreglar los pies. Me toma tiempo porque ya con la barriga, encaramarme los pies, hacerlo yo mismo y ya me voy a acostar ya mi trabajito. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Vete a este hospital. ¿Sí? Sí, soy yo. Me están llamando del hospital. Qué casualidad. Ay, qué casualidad que me llamaron del hospital ahora mismo. Eso seguro es que van a decirme la fecha que va a ser el pacto. Que estaba esperando esa llamada. Porque estoy en las 38 semanas y 4 días, ¿no? Sí, creo que sí. Estoy en las 38 semanas y 4 días. Y he solicitado hacer pacto planificado en las 39 semanas. Todavía no sé qué día va a realizarse. Solo espero la aprobación del hospital para que la doctora entonces me haga el pacto. Así que ya prontito, prontito, prontito. Tengo a la niña en los brazos. Mientras tanto, la mamá se va a poner bonita. Cookie. Arreglarse los piecitos como les dije. Las manos también. Me quiero poner las pestañas. Yo misma, todo. Entonces yo... Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves qué? Jueves 12 de abril. Dije que me iba a tomar el día para mí. Arreglarme todo. Y ya estar tranquila para nada más que me digan fecha. Partita. Ahí están desde tempranito mi suegro y mi papá. Armando el vanity. Que les ha costado un trabajo. Porque eso es pieza por pieza. Yo les digo que es como un rompecabezas. Y el vanity para donde es nada más y nada menos para el baño. Se recuerdan todo el baño como estaba. Desbaratado. Bueno. Ya por fin se terminó. Les voy a mostrar cómo quedó. En este lado es donde se va a colocar el vanity. Estará el espejo ahí. Y encima la lámpara. La taza. Y ta, 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 tan. El baño. Decorando con accesorios el baño. Compré en Amazon ayer y me llegó hoy. Un día. Estos pomitos plásticos. Con la imitación a la madera. En la parte de la rosca. Vino con unos. ¿Cómo se llama? Con unos stickers. Para entonces colocar el nombre. Si es acondicionador. Si es shampoo. Body wash. Miren que cosa más linda. Es con el objetivo de tener todo. Y se vea de un mismo tipo. Para no tener que estar colocando. El shampoo, el acondicionador. Si es azul, si es verde. Después el body wash de otro color. Más la jabonera. Entonces todo cuando se ve así unificado. De un mismo tipo. El baño se ve más bonito. O donde tú quieras utilizarlo. Así sea en la cocina. Bueno. Estos son los tres. Que me hace contraste. Porque tengo el baño blanco. Y los que voy a colocar arriba del lavamanos. Van a ser estos dos. Que uno es el de mano. Y el otro es la loción. Tenía la loción por ahí. Y lo coloqué adentro. Está muy bonito con esta base. De madera. Para otro aspecto. Otra idea. ¿Cómo me ha quedado este lazo? Son de los que me compré en Shein. Bueno. Estoy aplicando una cremita ahora facial. Que viene siendo un esfoliante. De la marca Neutrogena. Porque me estuve realizando una limpieza facial. Aquí mismo yo en la casa. Y entonces. Déjame aplicarme. Esta. Este esfoliante. En lo que me coloco. Ta 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 tan. Déjenme lavarme las manos. Para entonces comenzar. Me coloco las pestañinas postizas. No son pelo a pelo. Sino son las que vienen en ramiguete. Y realmente que me he hecho fan de las pestañas postizas. Pero de esta forma. Antes yo me las colocaba. Lo que viene siendo la tirita completa. La ocasión es de 15 bodas. Pero últimamente estoy que. Ay no. Y me dura. Yo compré otra marca. Que me llegó en una. No la compré. Sino en una colaboración me llegó. Otra marca que estaba utilizando. Y me duraba como una semana. A veces 10 días. Pero esta tiene mucha aceptación. Y me llegó. Y ahora mismo las voy a colocar. A ver como me quedan. Déjenme lavarme las manitas. No se asusten con mi cara. Que lo que yo tengo colocado es el esfoliante. Bueno. Vamos a aplicar estas pestañas. El glue. El removedor. La pinzita. Y las pestañas realmente no son difíciles de colocar. Lo primero que voy a realizar es levantarme mis pestañas. Que están bien chiquititas. Peinarlas bien. Así. De esta manera. Déjenme retirarme estos pincel. Perfecto. Ya yo tengo el ojo limpiecito. Utilizo la pinza. Esto es como yo me estoy preparando para el día del parto. Y ahora vamos a empezar. De mayor a menor. Por lo menos la manera en que yo he visto que me ha funcionado. Que es rápido. Y así puedo llevar como que el orden de lo que estoy realizando. Lo primero que voy a mirar es cuáles son las más largas de acorde al tamaño como yo las quiero. Y tener por este lado ya abierto el glue. Voy a poner el que dice. Water. Water blue. Ok. Ahora le coloco. A ver si se puede ver ahí. Le coloco un poquito de glue justo en esta partecita. Que lindas. Se nota el cambio. De como empecé el video a como estoy ahora. Ya para terminar. Entonces sello. Con. Esto acá. Taca, 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 taca. Así. Que viene siendo el Dose Proof. Sello por aquí también. Tata, 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 tata. Así duran más las pestañas. Y colorín colorado. Las pestañas se han acabado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se nota el cambio o no? Ahora sí ya estoy ready en lo que vienen siendo mis pestañas para el día del paritorio. El tema de construcción en esta casa se ha terminado un día antes de yo ir al hospital a dar la bienvenida a Mayelita. Increíblemente. Lo único que falta es el vanity que ya mi suero lo está armando. Y mañana me voy para el hospital. Pensé que no iba a tener todavía baño antes de tener a la niña en nuestros brazos. Pero su papá estaba bien claro y decía. Mayel, no te preocupes. Que antes que tú paras, todo va a estar como tiene que estar. Le voy a mostrar la ropita que yo voy a salir del hospital. Va a ser este vestidito. Moradito. Porque a la niña la vamos a sacar vestida de morada y blanca. Entonces, miren qué belleza. Lo compré en la tienda de Shein. Ya se encuentra lavado. Todo, todo, todo. Lo único que me queda es guardarlo en la maleta que ahora mismo lo voy a realizar. Porque ya mañana voy para el hospital. Un camiserito. Que me lo voy a llevar puesto porque la ropa que me pondré va a ser este vestidito. Con esto por encima. Porque ya saben que en los hospitales hace su frío. Y bueno, así me voy. Con estas chancletas que son súper cómodas. Las voy a lavar ahora. Así voy a irme vestida. Este pullover para Juan Manuel. Y así vamos a estar el día que salgamos del hospital. Vestidos igualitos. Lo tengo que empacar en la maleta. Solo tengo que abrir la maleta de nuevo y colocarlo. Ya tengo el cabello arreglado. Me hice las pestañas ayer yo misma. Me arreglé los pies. Lo único que me queda es las manos que voy a colocarme. Unas uñitas que son bien chiquitiquitas. No son largas. Son bien cortitas. Y listo. Y listo porque la maleta ya está preparada. Y la tengo ahí. Tengo un deseo que ir a mañana. Bueno, cuando ustedes vean este video. Obvio está que ya tengo la niña. Voy a continuar con todos los preparativos. Porque ya quiero terminar y estar lo más relajada posible. Mañana domingo por la mañana. Me piensa hacer Juan Manuel unos dibujitos aquí en la barriga. Así que ustedes los estarán viendo. ¿Qué me queda? Bueno, me llamaron del hospital. De que el parto inducido va a ser mañana domingo. Día 14 y posiblemente ya el lunes en la mañana ya yo haya parido. No estoy nerviosa. Estoy loca porque es el momento. Pero nada de nervios. No tengo nada de nervios. ¿Qué les voy a decir? Les estaré firmando todo. Esto es una continuidad del proceso de mi parto. Estoy ahorita de irme para el hospital. Estas son las maletitas de Mayela. Están. El maletín que voy a adicionarle. Mi vestido. Voy a sacar la ropa de Juan Manuel. Con la que él se va a ir vestido Eso va a ser esta ropa Y déjenme colocarle Estas Esta ropita ya está lista Porque no le tenía ningún pulavito A Juan Manuel así morado Le iba a llevar una camiseta Una camiseta no Le iba a llevar una camisa Pero La camisa es porque están planchándola Y ya saben Es preferible pulovitos así Le llevo un par de media Tengo ahí unos canzoncillos Déjenme ponerle los canzoncillos Le llevo a Juan Manuel La ropa con la que se va Otra mudita de ropa más Dos canzoncillos Un par de media que se va a ir puesto Otro que le llevo de respuesta Le voy a poner ahí A ver Esto Este pulovito Y ya está el papá completo Esta camisa no la tengo que llevar Ahí tiene una tela Este vestido que me da miedo Que se estruje Yo no sé si en el hospital Hay a plancha Pero bueno Vamos a ver de qué manera Yo la puedo Darle la formita Sin que se arrugue tanto No quiero doblarlo tampoco mucho Y así Y así Y así Gracias.